En el cine donde inició, la llevaron naturalmente a la telenovela. Uno de sus primeros personajes fue de doméstica en muñeca, al lado de la gran fan y caldo, para después participar en éxitos de la década setentera. ¿Vas a confesarle a tu inmaculada noviecita que lo de la boda era una trampa para despertar mis celos? ¿Y que no te vas a casar con ella? La actriz que revela a Nancy June después en su carrera, luego de conocer a Ophelia Gilmaine en marcha anuncial y de que un día aprendió a colocar correctamente la voz, comenzó a diversificar después sus personajes dentro del melodrama. Rodrigo, no permitiré decir que nada y nadie me pueda separar de ti. Increíbles villanas la hicieron montar en el extraño retorno de Diana Salazar. Yo compro esa mujer, la culpa o el noveno mandamiento dentro de una interminable lista de malvadas de la ficción con el empoderamiento de la mujer, característica de la gran actriz. Esperanza. Es el fruto de esos sabores clandestinos. Es la mujer con la que dices amar, con la que pretendes casarte. No puedes. Su calidad visiónica se perpetuó hasta Mariana de la Noche, la esposa virgen o fuego en la sangre. Intensa.